El Ayuntamiento de Toledo, Fedeto y la plataforma Corredor Sudoeste Ibérico en Red ha mostrado su unidad de acción para solicitar al Gobierno Central rapidez y soluciones en la ejecución de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa. Nosotros desde la ciudad de Toledo hemos sido siempre una herramienta, hemos sido siempre una oportunidad y aportamos como ciudad de Toledo un valor inmenso a esta línea. Esta línea Madrid-Lisboa con Toledo es una mejor línea ferroviaria. Por supuesto para la ciudad es algo verdaderamente transformador. Por primera vez en nuestra historia tendríamos continuidad en una línea férrea, algo que nunca hemos tenido. Lo que reclamamos sobre todo es rapidez. Rapidez por parte del Gobierno Central en que se adopten decisiones que lleven a que esto se acelere de la máxima manera posible y por supuesto en el tratado que quedó definido ya en el año 2017 con Íñigo de la Serna. Toledo es un enclave que aporta mucho valor a la propia línea. Por su parte desde el Gobierno regional reivindican la parada en Toledo del proyecto de AVE a Lisboa y replican a la mesa portalavera que este es un debate ya superado y que los retrasos que acumula esta infraestructura no son de ahora. Pero nosotros opinamos, no resolvemos. Ni siquiera decidimos por dónde tenía que empezar el AVE. Si probablemente se hubiera empezado el tramo de construcción del AVE en Castilla-La Mancha nadie estaría cuestionando ahora si hay retraso o no hay retraso porque todas las decisiones que tienen que ver con este tema ya estarían resueltas desde hace mucho tiempo. Las paradas, el trayecto y cualquier otra decisión que hubiera que tomar. Así que insisto, la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha es clara y nítida. El AVE tiene que venir, tiene que construirse, tiene que hacerse bien y tiene que parar en Toledo y en Talavera de la Reina. El Consejo Superior de Deportes ha dado el visto bueno para que el Complejo Deportivo del Hospital Nacional de Parapléjicos se ha reconocido como centro de tecnificación del deporte para personas con discapacidad. Es una noticia extraordinaria que nos va a costar dinero que estamos dispuestos a poner, es decir, nos queremos poner el listón alto pero estamos dispuestos a saltarlo. Saltarlo por vosotros y por la cantidad de gente a la que hacéis felices. Una noticia que confirmaba el jefe del Ejecutivo Regional que participaba en la presentación de deportistas castellano-manchegos del equipo paralímpico español preseleccionados para París 2024. Allí también anunciaba que se va a firmar esta misma semana la futura construcción en Torrijos de un centro de día y 48 viviendas para personas con algún tipo de discapacidad. Precisamente esta semana vamos a firmar el contrato, ni más ni menos ya, para una obra que le venimos persiguiendo de hace mucho tiempo en Torrijos con un centro de día y además con 48 plazas en viviendas para personas con discapacidad. Es un modelo precioso que esperamos que funcione muy bien y va a ser una realidad ya en los próximos año y medio, dos años. Asimismo, y según anunciaba García Page, se va a firmar el contrato para poner en marcha el centro de Alzheimer de Talavera de la Reina. Y también acabamos de firmar precisamente hoy el contrato para poner en marcha el centro de Alzheimer en Talavera de la Reina. Es una noticia extraordinaria. Antes del verano tiene que estar la primera piedra para que poco a poco vayamos estableciendo redes sólidas de solidaridad y de cohesión social en España. Un total de 164 donaciones de sangre se recibieron en el decimoquinto maratón de donación de sangre celebrado ayer en las instalaciones de Eurocaja Rural en Toledo. 27 de estas muestras de solidaridad pertenecieron a nuevos donantes. Bajo el lema Dona sangre, regala vida, ciudadanos anónimos, profesionales de la cooperativa de crédito y representantes de instituciones y administraciones públicas demostraron su implicación, sensibilidad y compromiso con esta causa altruista. Recordamos que todo aquel que quiera puede donar sangre en cualquier momento acercándose al centro de especialidades diagnóstico y tratamiento ubicado en la avenida de Barber de Toledo. Se cumple este año el tercer centenario del nacimiento de Juan Álvarez de Castro, obispo de Coria y oriundo de Moedas de la Jara. La persona que homenajeamos es un hombre de virtudes realmente excepcionales. Don Juan Álvarez de Castro se caracterizó sobre todo por un gran amor a Dios, lo que parece lógico dado su estado, pero también por un desmesurado amor hacia los más pobres y necesitados. Las puertas de la Catedral de Coria y de su Palacio Episcopal siempre estuvieron abiertas al socorro de los más pobres. Se llevarán a cabo diversas actividades y cuenta con el apoyo de Diputación de Toledo, quienes han destacado que uno de los principales objetivos del Gobierno Provincial es ayudar a los municipios más pequeños. Del empuje que tienen nuestros pequeños municipios y uno de los principales objetivos que queremos cumplir en esta legislatura, como les he dicho, pues es eso, apoyarlos desde Diputación de Toledo a estas iniciativas que sin duda contribuyen a elevar el nivel tanto cultural como social de nuestros pueblos. Eventos como el que va a tener lugar durante los próximos meses en Moedas de la Jara son primordiales en esta tarea para poner en valor al mundo rural y pues también son un escaparate en el que mostrar todo lo que los municipios como Moedas de la Jara tienen que ofrecer al visitante no solamente de la provincia, también al resto de Castilla-La Mancha y, por qué no, al resto de España. Este evento durará varios meses y supone un gran esfuerzo y un reto para un municipio pequeño como Moedas de la Jara de poco más de 400 habitantes. Van desde conferencia, misa, inauguración de una exposición, descubrimiento de placas conmemorativas en la Iglesia y el Ayuntamiento, marchas y celebración central el día 20 de abril con el pueblo de Hoyos acompañándonos, lugar donde murió. Ese mismo día, el 20 de abril, se va a celebrar el acto central y se nombrará hijo predilecto al obispo Álvarez de Castro. Hemos organizado un denso programa durante toda la jornada que comienza a las 10 y media con un café para todos los asistentes. Previamente, el Pleno Municipal se le nombrará hijo predilecto por la corporación y una placa será descubierta en su honor por nuestro alcalde. Importantes momentos serán la misa solemne presidida por el mismo arzobispo de Toledo y concelebrada por casi 20 sacerdotes de la comarca, la diócesis de Toledo y de Coria. Actividades que darán a conocer un pueblo y una comarca con grandes atractivos históricos, culturales, naturales y paisajísticos. Desde el Gobierno Regional se ha pedido al equipo de Gobierno Toledano que planifique las obras en el Toledano Parque de la Vega para que esta intervención termine a tiempo y este céntrico espacio vuelva a albergar la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha. Yo le pediría al Ayuntamiento de Toledo que igual que ha hablado con los hosteleros que también escucha a los artesanos y a las artesanas de nuestra región. No se pueden tomar decisiones de cualquier manera y hay que planificar también las obras y los calendarios de ejecución de las mismas. Y si se ha hablado con los hosteleros para salvar la temporada alta hombre, Farcama se celebra normalmente en torno al 12 de octubre a un puente importante que da visibilidad da negocio como digo a los artesanos y artesanas y perjudicar la celebración de Farcama en la ubicación que es muy importante estará perjudicando a los artesanos y artesanas. Y en Consejo de Gobierno hoy se ha acordado la implantación en la región a partir de septiembre de la asignatura Unión Europea como materia optativa en el primer curso de todos los bachilleratos. También dentro de esta asignatura se estudiará Castilla-La Mancha en la Unión Europea y desde lo que tiene que ver por ejemplo desde la participación de la comunidad autónoma en el Comité de las Regiones a también los fondos de financiación de la Unión Europea como afectan en Castilla-La Mancha los fondos estructurales además de los servicios disponibles y las redes de información europea que también son importantes para la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Cientos de trabajadores del campo de Castilla-La Mancha acudirán de la mano de UGT y Comisiones Obreras este jueves 11 de abril a Madrid para participar en la protesta convocada por ambos sindicatos a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que los asalariados del sector dejen de ser los olvidados en las conversaciones para la mejora del sector en las que los gobiernos actualmente solo interlocutan han dicho con las asociaciones agrarias. Es lamentable que por un lado estamos pidiendo infinidad de ayudas para el sector y para los agricultores que pueden estar justificadas y por otro lado no queramos cumplir la ley como son el salario mínimo interprofesional que en concreto está en 15.876 euros al año. Es una sin razón, ¿no? Y por lo tanto ya lo decía Raúl el sindicato las dos organizaciones estamos planteando o estamos intentando sacar adelante una negociación colectiva del ámbito estatal no es posible pero sigo pidiendo ayudas estamos planteando una negociación del ámbito regional para regular las condiciones del conjunto de los trabajadores y trabajadoras que no sería muy difícil y ya hemos hecho alguna propuesta a Saja Castilla-La Mancha no aceptan pero sigo pidiendo ayudas a los gobiernos tanto estatal como regional y yo creo que esto bueno pues que me expliquen a mí que me expliquen a mí o que le expliquen al conjunto de la sociedad si esto tiene algún sentido. Que no es una cosa que vayamos en contra de las reivindicaciones que ellos tienen o sí de algunas sí ¿vale? De algunas sí lo que no puede ser esto es yo soy el dueño del sector por no decir el del cortijo las condiciones laborales son las que yo quiera decir y son mis condiciones o aquí no no se puede trabajar o sea lo que lo que Europa y España y Castilla-La Mancha no nos podemos resignar es a tener unos salarios bajos que no sean dignos o sea nosotros reivindicamos salarios dignos ¿que hay en países que hay otro tipo de salarios y le hacen competencia con otro tipo de salarios? sí pero que en España los trabajadores no vamos a permitir de ninguna manera el reducir los salarios por cualquier motivo a lo que ellos digan a ajustarnos a otro tipo de países fuera del entorno de la comunidad europea el próximo 15 de abril Teletoledo estrena una nueva forma de contar las noticias Toledo al día la gente que cree que todos somos empresarios esto que sea un ejemplo de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde te contamos la actualidad de la jornada para que sepas lo que está pasando en nuestra provincia y eso nos da solidez si los tiempos vienen mal acercándote a aquello que te interesa la información en Toledo al día en Castilla-La Mancha poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes altas por la mañana no se descartan brumas y nieblas matinales en las parameras de Molina y también en el extremo norte de la serranía de Cuenca viento flojo y variable más intenso en zonas altas con predominio de la componente noreste durante las primeras horas de la tarde y amainando al final del día probables rachas fuertes en zonas altas al inicio de la jornada sin descartarlas en el resto de la comunidad autónoma durante las horas centrales del día en cuanto a las temperaturas las mínimas en ascenso que va a ser notable localmente en la sierra de San Vicente y en las serranías de Cuenca y Guadalajara las temperaturas máximas con pocos cambios en el extremo sureste y en ascenso en el resto que será más pronunciado en Toledo notable en la sierra de San Vicente los termómetros se van a aproximar a los 25 grados en las provincias de Toledo Ciudad Real y Guadalajara y quedarán entre los 21 y 22 grados en las provincias de Cuenca y Albacete hasta un Martín Ferrari y todo ese tipo de coches de esos que quitan el hipo se hicieron este sábado con las calles de Mocejón la cita era ineludible para los amantes de los vehículos de alta gama la cuarta concentración de superdeportivos dejó a muchos con la boca abierta más de una treintena de coches deportivos todos juntos para disfrute de los adictos a estos vehículos los propietarios no disimulan el orgullo de tener una joya como esta cuando vas en un Ferrari eres una persona observada eres una persona para el resto de la gente diferente y entonces a veces es difícil de asimilar por muy tranquilo por muy normal dijéramos que quieras ser para los demás eres como un privilegiado que va con un vehículo especial y como que te sobra todo muchos de ellos admiten que el mayor gasto es el mantenimiento pero que se compensa con tan solo mirarlos para tener un vehículo así pues tienes que tener unos determinados recursos y bueno realmente el mantenimiento es caro de este vehículo también en función del uso que le das si haces uso de él en competición hablando de competición a nivel particular entre gente que tenemos el mismo vehículo depende del desgaste que le das al vehículo pues luego el mantenimiento es bastante caro de todas las marcas y todos los colores cada uno es especial por algo son coches reales aunque están al alcance de muy pocos afortunados por suerte se puede contar con concentraciones como esta para disfrutarlos más de cerca un poco de tiempo de que nos siguen de que nos siguen y todos los colores a la vez Gracias.